Ya, pues entonces, estoy en Corea Y estaba en el supermercado Y vi estos botellas de tecito helado Viste tú Y esta me llamó la atención, yo dije Tiene un dinosaurio Ahí como amistoso con una personita Y me llamó la atención porque tiene ¿Unas cebollas? ¿Qué hueá me compré? ¿Hay una sola forma de averiguarlo? ¿Estoy listo para esto? ¿Qué hueá me compré? ¿Qué hueá me compré? ¿Qué hueá me compré? ¿Qué hueá me compré? ¿Qué hueá me compré?